Mi negrito se me fue, su recuerdo me acompaña, se llegó mi corazón y yo me quedé sin nada Y ahora yo me enamoré, ahora yo me enamoré Ay negrito lindo, lindo, lindo de mi amor, ay negrito lindo, dueño de mi corazón Ay negrito lindo, lindo, lindo de mi amor, ay negrito lindo, dueño de mi corazón Desde aquel día y hasta la muerte Yo solamente tengo amor para quererte Desde aquel día y hasta la muerte Yo solamente tengo amor para quererte ¡Ay, me grito, lindo, dueño de mi corazón! ¡Ay, me grito, lindo, lindo, lindo de mi amor! ¡Ay, me grito, lindo, dueño de mi corazón! ¡Ay, me grito, lindo, dueño de mi corazón!